Las islas son el terreno, donde luchan los canarios. Terreno de siete arenas, arenas de siete playas. Un equipo de la mar, y el otro de la montaña. Gentes de las siete islas, no se pierdan la luchada. Las islas son el terreno, donde luchan los canarios. El terreno de siete arenas, no se pierdan la luchada. Si de las amarillas, o de las verdes, o de las verdes. No quiero que me digas, no quiero que me digas. Si tú me quieres, si tú me quieres niña, si tú me quieres. Así es como se bailaba la cantigua, la cantigua. Señora y merecido, señora y merecido. Conseguidilla, conseguidilla, niña, conseguidilla. Señores bailadores, pongan cuidado, pongan cuidado. Porque las seguidillas, porque las seguidillas se han terminado. Se han terminado, niñas, se han terminado. Salud, muy buenas noches. Es el pabellón polideportivo Paco Artiles de la ciudad gran canaria de Telde. En la luchada y con el complemento de la actuación folclórica de la agrupación Tilded, cuyo director es Domingo Hernández, les ofrecemos el tiempo de lo nuestro, el tiempo de la lucha canaria. Querido Pepín Ruano, buenas noches. No te oigo, no sé si el amigo Pepín está en antena, si se le está oyendo. Ahora sí. Bueno, Araya, Unelco Calice y Almogaren se enfrentaron la pasada semana. Esta noche tenemos el encuentro entre el Castro Morales y el Campitos. Interesante el desarrollo del campeonato de segunda categoría. Y sobre todo, espectacular, ¿no? Sí, por supuesto, es una gran categoría. Ya sabemos que la Araya de Tenerife va en cabeza con ese puntal que es Rommel Catiri, junto con los hermanos Denny y Camacho. Es una competición extraordinaria donde se ve lo que interesa en la lucha canaria. Ir a luchar nada de separada, ni manos por fuera, ni cabeza, sino ir a luchar, ir a tirar al contrario. La agarrada es impresionante, es una acogida de muslo. Sí. Tenemos todavía muy reciente en el recuerdo. En la luchada de Barsequillo. En Barsequillo, verdaderamente impresionante. Y esta noche, ¿qué podemos esperar? Castro Morales contra Campitos. Sí, la verdad que es importantísimo porque se enfrentan equipos que van muy bien clasificados, especialmente el Castro Morales, el Campitos va en la cola. No le está saliendo a Miguel Roger, un gran canario de Agüime, que milita en la fila del equipo de Santa Cruz las cosas bien. Junto con Orlo Reyes y Vicente Rodríguez. Pienso yo que harán valer esos estadounidenses luchadores que tienen, porque tienen especialmente Miguel Roger, el luchador de Gran Canaria, que él me ha dicho ahora que va y viene a las competiciones, que tiene que estar en mucho mejor puesto. Dice que esta noche va a intentar hacer buenos pronuncios. Bien, pues, si te parece bien Pepín, vamos a repasar como es norma en esta 12ª edición de la luchada los encuentros correspondientes a la última edición de la Liga Regional de Categoría Preferente. La antigua venció al Rosario 12 a 9. Sucedió en el terreno José Gutiérrez, chaval primero de Valleguerra. Hemos visto como el Piraña utilizó Cango como contra de cadera ante Chevo Ledesma, uno de los luchadores veteranos de la formación local. Primera asignatura importante para Melquedas Rodríguez ante Juan Pedro. Le dio la primera con tronchada. No obstante, la primera advertencia para el puntal tinerfeño la recibió en la segunda, cuando Juan Pedro consiguió ejecutar esa singular atravesada. La tercera fue separada. Y comenzaron los apuros para Melquedas Rodríguez, que no obstante, prácticamente la voz de ya con ese toque para atrás se impuso y consiguió mantenerse en pie. En otro emparejamiento, José Ángel Méndez y Matoso resultaron eliminados por amonestación. Y luego llegaron las agarradas cruciales. Y este jovencísimo, bravo luchador majorero, que hizo historia, tumbó al puntal Melquedas Rodríguez. Melquedas se impuso en la primera con ese desvío. La segunda fue separada. Vicente se impone en la tercera con esa pardelera, de manera que auspicia la disputa de la agarrada del minuto. Y en ella consuma absolutamente la sorpresa. Una sorpresa genial, donde se hace bueno la máxima de que el grande cayó ante el pequeño. Y observen la reacción del pequeño. Le quieren abrazar sus compañeros, pide calma. Lo primero, rendir pleitesía y ofrecer su respeto a uno de los mejores puntales de las últimas décadas. Venció la antigua 12-9. Estamos en La Palma. Los luchadores del Castillo hacen calentamiento de baloncesto. Y observen ustedes el lanzamiento de Chucho Lozano desde los 6-25. Luego vemos al propio Chucho, como se impone la primera, Jorge Pulido, con esa bellísima cogida de corba. La segunda fue separada. La tercera, el luchador del líder de la sesión regular, se impone con esa fantástica levantada. Una especie de boritina, como también se le llama. Se enfrentaron después Sirio Santana y Vicente. Sirio dio las dos seguidas, antes de asistir al encuentro entre Polito y Luis Sánchez Geddes. Un encuentro que deparó la primera grada separada. En la segunda, Polito estuvo a punto de ejecutar ese bellísimo toque por dentro. Fue notable la defensa de Luis Sánchez Geddes. Y en la misma grada segunda, el luchador palmero decidió su victoria. Cuando empezó con ganchillo y remató con cadera. Venció el Castillo en Tazacorte, en la isla de La Palma. Por 12-9 mantiene el liderato de la sesión regular. Polito y Pepe Artiles. Se impone Polito en la primera, con media cadera. Pepe Artiles, no obstante, demuestra su veteranía. E iguala en la tercera. La primera había sido separada en una lucha que inició con Cango. En la grada del minuto, Polito concluye con traspié, se mantiene en pie. Pero se mantiene en pie con una importantísima asignatura por delante. Sirio Santana, el Pollo de las Cruces. Y aún detrás, Loreto. Sirio impuso Cango en la segunda, puesto que la primera transcurrió separada. En la tercera, Sirio Santana, media cadera. Victoria del Castillo Paloasi, en la isla de La Palma. 12-9. Nos vamos a la capital de Fuerteventura, a Puerto del Rosario. Al terreno del Tetir. Allí venció el Productos del Hierro. 12-11. Mauro Monserrat contra esa atravesada de Juan Pedro Pérez Perico. Destacó Santiago Rodríguez, el majorero en la media. Juan Soto deparó algo de lo mejor de su repertorio. Como esa cogida de muslo combinada con levantada. Luego, llegaron agarradas estelares. Soto y el Pollito. Iniciaba cogida de corva. Soto, con traspié, el pollito. Santiago y el gateado. La presencia del palmero siempre despierta la inquietud de los aficionados. Observen cómo inicia su típica cogida de muslo, que le sirve para imponerse en la primera. En la segunda, Santiago contrea de esa forma la cogida de muslo. Y en la tercera fue eliminado el luchador palmero por amonestaciones. Luego, también fue eliminado Mauro Monserrat ante el Pollito. Mauro le dice algo a Francis. Y Francis no parece demasiado conforme con esa expresión. Santiago Rodríguez, el majorero en un curiosísimo sacón. Y las agarradas finales, Santiago Rodríguez, el majorero y el Pollito. El Pollito se impone y completa las dos seguidas. La primera de ellas, toque por fuera. Lanzarote, Tao, ocho. Jandía, doce. Había frío en el terreno de Tao. Y había ilusión también, como pueden ver. Una ilusión que ya despierta incluso admiración en la grada. Pequeños luchadores del futuro que ya tienen admiradoras. Este joven luchador intentará emular gestas como las que protagonizan los puntales del Unión Jandía. Antonio Cano y Valen Torres, el Pollo del Obispo. Vemos una de las agarradas más bonitas de la noche. El luchador del Tao, cogida de muslo y contra de burra. Realmente espectacular. Se enfrentan después Sergio Mateo y Valen Torres. En la primera en cadera, Valen el Pollo del Obispo, que tuvo una actuación decisiva. Y en la segunda combina cadera y toque para atrás. Resuelve Antonio Cano, ocho, doce para el Jandía. Ahí tienen ustedes la clasificación. Decíamos la semana pasada, clasificados ya para la final de la Liga Gobierno de Canarias. Lucharán por el título Castillo, Palo Asis, Productos del Hierro. Y Max Orata, Hotel Tofio. Virtualmente clasificado después de esa sorpresa con nombre y apellido Vicente del Toro. El Unión Antigua. Disputarán la otra parte de la competición al resto de los equipos. Bien, esta semana en Estadio 7 hemos emitido un reportaje en el que hacíamos una comparación entre agarradas célebres. Aquella recordada la semana pasada cuando Carmelo Guillén, en homenaje a Berto de la Rosa Bepín, le propinó aquella bellísima cogida de muslo que parecía prácticamente interminable. Y en el programa inaugural de la luchada, aquella levantada de Chani, Elías Martín, ¿las recuerdas? Sí, por supuesto, tengo todavía grabadas. ¿Todas? Casi. ¿Todas las luchadas? Pues vamos a recordarlas y vamos a comparar. Pasaron varios años, pero se mantiene el arte. Esta es imagen histórica. Se trata de la célebre cogida de muslo de Andrés Guillén al pollito de la frontera, en el homenaje a Berto de la Rosa celebrado en el pabellón municipal de deportes de Santa Cruz de Tenerife. Esta otra muy similar aconteció el pasado viernes en el terrero de Balsequillo, en la isla de Gran Canaria. La ejecutó Carmelo Suárez, luchador del Almogarén Cruz Mayor, ante Gustavo Delgado, del Araya Unelco Calice. El encuentro, excepcionalmente para nuestro programa, tiene un límite de ocho luchas. Ustedes recordarán el primer programa de la luchada y retendrán esta imagen. Fue una soberbia levantada de Chani a Elías Martín, en el pabellón Paco Álvarez de Santa Cruz de Tenerife, en el estreno de nuestro programa. Pasaron doce años antes de ver o al menos tener en el archivo una secuencia similar. Fue el pasado sábado en Tazacorte, en la isla de La Palma. Chucho Lozano fue el autor de La Levantada, también muy parecida, ante Jorge Pulido.